Mari Mari Pula Mien, Mari Mari Puchilcatufe, Mari Mari Puchimelfe, Puchimche. Este es un saludo muy especial para la primera pluridiversidad de Chile que se fundó en Recoleta hace tres años. Además, debo agradecerles por el reconocimiento que están haciendo sobre el trabajo que he realizado en materia de discusión de lo que debe ser una pluridiversidad, un espacio de formación donde coexistan diversos pensamientos, al mismo tiempo diversos planteamientos sobre la forma de crear el conocimiento. Se instalan nuevas fórmulas epistémicas para entender a nuestra sociedad diversa, con naciones originarias, con la diversidad sexogenérica, con las regiones, con los conocimientos de las mujeres, de las y les, los niños. Entonces, eso es lo que representa esta pluridiversidad. Muchas gracias por honrarme con este reconocimiento y desearle mucha suerte en su trabajo, mucha creatividad, inteligencia y participación amplia, democrática, de todas las diversidades, incluyendo de las personas que defienden la madre naturaleza. Fíjame un tiempo la mía en que me fele a imán, pero gayal.